Lateral que ya hizo efectivo Ferreira, la pelota la perdía Martínez, buena presión ahora de Santiago, ahí la recupera el número 5, se viene el futbolista Martínez, tocaba afuera Pimienta rápidamente, hace el lateral el 5, entrega para ahora, para Astole, viene el centro, no podía machado el rebote, ¡Gol! ¡Gol de cerro largo! Aparece Otormín, una jugada por izquierda, donde Santiago Martínez levanta la pelota y la pone en el área, el rebote le queda a pedir de boca al número 13 y por allí Otormín la manda a guardar la hora, ahora en menos gana el cerro largo, ¡1 a 0! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! El Beto, el Beto no la vio y dice Otormín que cerro largo le gana, ¡1 a 0 a Cerrito! Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM Pica habilitado ahora Otormín, pelotazo largo, ¡Falló Hinaldi! ¡Gol! 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 ¡Gol de cerro largo! Aparece Otormín, nuevamente Leandro Otormín, un pelotazo largo, ¡Falló Hinaldi! Y la pelota le quedó picando, solo para empujar a Leandro Otormín, ¡Ahora! ¡Ahora está ganando el cerro largo, ¡2 a 0! ¡Melo! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Increíble lo que acaba de pasar en el Ubilla de Melo, bochazo en largo de Mauro Brasil para picar a las espaldas de los agueros de Cerrito Corrió Otormín, le ganó en velocidad, y cuando el Beto Higraldi se quería hacer del balón, le picó antes, la dejó picar, cosa que en el fútbol no podés hacer Cosa que en el fútbol no podés cometer, le picó por arriba, la agarró Otormín, la acarició, la empujó para que el Melo, para que en el Ubilla en esta noche fría de cerro largo Cerro largo, le esté ganando el local, le esté ganando, ¡2 a 0 a Cerrito! Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI, hashtagFutbolClubPor1330AM ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! ¡Una jugada tan rara! ¡Tan rara como esta! Un centro que se terminó metiendo en el segundo palo, Cristian Cruz ahora marca lo que significa el desgrunto ¡Ahora! ¡Ahora que está ganando el cerro largo, ¡2 a 1! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! Tan solo 4 minutos y monedas se jugaban acá de la segunda mitad del complemento de este partido Y el ingresado, el recién ingresado Cristian Cruz levantó un centro apuntándole a Federico Rodríguez No se la esperó ni Ramiro Ventancur que solamente la miró a la pelota como se le colaba en el segundo palo Imagínese, sector izquierdo de la cancha, centro al segundo palo que se le coló a Ramiro Ventancur y acaba de poner en partido al conjunto de Cerrito Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club por 13.30 AM Ahí viene el centro de Stoll, le va quedando a Cayetano, se mete en el remate ¡Gol! 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 Y en Cerro Largo Cayetano ¡Ángel Cayetano! ¡Ángel Cayetano en centro Esquina que quedó aguacando en área Y Ángel, el ángel del Gol la pone contra el Pano ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Agora... ¡Gol! 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 Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Impresionante gol de Ángel Cayetano Que ingresó en el segundo tiempo Ya para el complemento saltó a la cancha para darle el balance que necesitaba Cerro Largo Encontró una pelota en el borde del área Enganchó con su zurda para su pierna hábil Le pegó cruzado Inatajable para el Beto Eiraldi Y le da la ventaja, le da la tranquilidad acá en el Huilla Dice que Cerro Largo le gana por 3 a 1 Y está cerrado este partido A Cerrito, el conjunto montevideano Cerro Largo le gana por 3 a 1